Y la bebida alcohólica típica para la Navidad es el coquito. El coquito hay personas que lo hacen con alcohol y hay otras que lo hacen sin alcohol. Eso depende de los gustos de cada persona. ¡Buenos días chicos y chicas! ¿Cómo están? Bienvenidos. A mi canal de Wilmar y Flores. En el día de hoy les voy a hablar y enseñar sobre la comida típica, los dulces típicos, las meriendas típicas y la bebida alcohólica típica de Puerto Rico para la Navidad. Y las otras comidas que se consumen en Puerto Rico. Empecemos. Para la época de la Navidad en Puerto Rico se hace el arroz junto con gandules, pasteles, chicharrones, los guineítos en escabeche, verduras, carne de cerdo, las morcillas, papas majadas, ensaladas. Los dulces típicos son ajonjolí, plata nutre, el pilón, los dulces de merengue, dulces de guayaba, pasta de guayaba, turrones, entre otros. Las meriendas típicas de la Navidad de Puerto Rico son sembleques, flanes, arroz con dulce y la bebida alcohólica típica para la Navidad es el coquito. El coquito hay personas que lo hacen con alcohol y hay otras que lo hacen sin alcohol. Eso depende de los gustos de cada persona. Ahora, como tal, la comida que se hace fuera de la época de la Navidad son arroz blanco con habichuelas, pollo frito o pollo guisado, arroz blanco con habichuelas, chuletas fritas o guisadas, arroz blanco con habichuelas y bistec, arroz junto con jamonillas, arroz blanco con habichuelas y jamonillas fritas, arroz junto con pollo, arroz blanco con habichuelas y huevos fritos, arroz junto con salchicha, arroz blanco con habichuelas y pescado frito, arroz junto con sardina, arroz junto con maíz, arroz blanco con habichuela y salmón, arroz blanco y sardina, arroz blanco, habichuela y tunacir, tostones de panas, tostones de plátano, mofongo, arroz blanco con habichuela y fricaste de conejo, relleno, empanadillas, bacalaíto, tacos, arcapujas, entre otros. A cada comida pues le añadimos en Puerto Rico las ensaladas, tostones, aguacates y pepinillos. Espero que les haya gustado el video de hoy, por favor dale like, compártelo y suscríbete a mi canal. Abajo les dejo la información en las redes sociales. Los quiero mucho, nos vemos en el próximo video. Bye.